Yo hoy os propongo hacer un cojín de log cabin, una de las técnicas más tradicionales de patchwork. Coloco la plantilla, aquí, busco cuál será el primer trozo, que es el más pequeño que tengo que coser, y con el bolígrafo de agua lo voy marcando. Marco el centro y voy marcando todas las líneas que tiene la plantilla. Una vez que tengo la plantilla marcada, la voy a recortar para trabajar más cómodo. El cojín que quiero hacer es de 50 centímetros, para eso voy a trabajar 4 bloques iguales de 25 centímetros cada uno. Recorto un poco los márgenes. Para trabajar en log cabin normalmente se utilizan 9 telas, 4 de una gama, 4 de otra gama y la del centro que contraste un poco. Yo he elegido unas telas japonesas, que es lo que está más de moda ahora en el mercado. Son telas de aspecto muy urbano y muy divertido. El tamaño lo determinan estas líneas. Cada tira tiene que ser un poco más grande que lo que marca la tira, y todas serán de 4 centímetros y medio de ancho, excepto el centro que será de 7 centímetros. Voy a ir cortando el centro, coloco la tela en la base, busco 7 centímetros y corto. Esto lo tengo que hacer 4 veces para las 4 partes. La siguiente tira. Voy a empezar con este color claro. Mido el tamaño 5, le voy a dar 7 y medio. Busco el siguiente trozo, será este de aquí, 7 y medio. Cortaré de 9 centímetros y medio. Así. Tengo que ir haciendo esto con todas las telas que elijo para mi cojín. Ya tengo todas las tiras que necesito para la composición de mi log cabin. Lo siguiente que tengo que hacer es empezar a coser. Empezaré a coser siempre desde el centro hacia afuera. Voy a retirar estas otras telas. Una vez que he retirado las telas, voy a darle la vuelta a esta para coser por las líneas marcadas. Le doy la vuelta y coloco el centro, que sería el número 1, encima del cuadrado. Busco la primera tela y la pongo derecho con derecho contra el cuadrado. Sujeto con alfileres. Así. Y otro aquí. Coloco bien la máquina y coso. plancho, busco la siguiente tela, que será siempre del mismo color que esta. Busco en la posición que la tengo que coser, es esta, que es el siguiente trozo más pequeño. Coloco la tela derecho con derecho. Así. Tengo que calcular que me quede un poquito de tela a cada lado de la línea. Estas líneas van a marcar el tamaño de mi bloque. Y yo tengo que dejar un poquito de tela a cada lado. Así. Coloco alfileres. Vuelvo a coser. Perfecto. Y coso. Ya tengo los cuatro bloques de lock cabin terminados. Lo siguiente que tengo que hacer es unirlos de dos en dos. Así y así. Cuando tenga estos unidos, uniré los cuatro. Después de montar los cuatro bloques de lock cabin, los he cosido entre sí. Lo siguiente que tengo que hacer es acolcharlo. Vuelvo a echar spray. Y coloco la tela de atrás. En este caso, como estoy haciendo un cojín, esta tela no se verá. Me va a servir simplemente para acolchar. En la acolchar le llamamos el volumen que le da la guata y lo unimos con unas puntadas. Coloco aquí y empiezo a coser. Y he terminado de acolchar el cojín. Lo que he hecho ha sido ir pasando un pespunte con la forma cuadrada. Así. Igual podéis verlo mejor. Me marca las formas y me da un poco de volumen. Lo siguiente que tengo que hacer es preparar la parte de abajo. Voy a hacer montando dos partes, una sobre otra. Necesito dos trozos de 54 centímetros por 40. Sujeto firme y corto. Como tengo esta parte de aquí doblada, también le voy a dar un corte. Sujeto la regla y corto. Para hacer un dobladillo voy a hacer dos dobleces como de un centímetro aproximadamente. Así y sujeto con alfileres. Ya tengo los dos dobladillos cosidos. He pasado dos pespuntes a cada uno por aquí y ahora los coloco encima del cojín. Busco que esté al borde, coloco uno, siempre derecho con derecho y coloco el otro encima. Así. Sujeto todo con alfileres, todo el borde, que voy a tener que coser. Lo siguiente que tengo que hacer es dar un pespunte, una costura normal, a todo el cuadrado. Una vez cosido todo el cojín, solo me queda recortarlo. Sujeto aquí. Busco un margen un poco aproximado, entre un centímetro y dos. Y lo recorto. Ya puedo girarlo con esta abertura que tenemos aquí, entre las dos telas de atrás. Así. Le damos la vuelta. Bien. Ahora metemos el relleno. Así. Un poco apretadito nos va. Bien. Y lo metemos también en la parte de abajo. Así. Que no se entre.